Aquí reuní a los más tryhard de mi servidor porque voy a tratar de suicidarme en todo momento y si me muero, ellos pierden, pero si no me muero, cada uno se va a llevar 1500 pavos Ustedes deciden a dónde vamos a caer, a ver, ya decidieron, vamos a caer ahí Solo hay una regla, me tengo que morir la segunda vez después de derribarme O sea que ellos no me pueden revivir con la tarjeta, pero me pueden revivir si estoy abatido Así que si me muero dos veces, ellos pierden Ahí veo gente que está cayendo, ellos me tienen que defender en todo momento Así que lo primero que voy a hacer es matarme, espérate, voy a tirarme y... Piquiti, ahí estoy, espérate, agarro, voy a agarrar cosas, espérate que me mato Piquiti, espérate que me voy a matar, me voy a matar Oye, pero necesito más, necesito más materiales, espérate, necesito más materiales para matarme Aguanta Me está tratando de curar No, me tiro Oye, pero... Me están tratando de curar y eso no me parece No, ¿cómo así? Espérate que yo me voy a tirar Espérate que me tiro Ay, me tiro Ay, ahí estoy Estoy muerto Ay, me van a rematar Me van a rematar Ay, se prende fuego Uy Uy, espérate que voy hacia la persona Aguanta, ¿dónde está la gente? No Me quieren salvar No me parece Ey, suélteme Suélteme Me voy, me voy No me voy a... No, no me voy a dejar revivir No me puedo escapar, bro Me voy Atropellame Atropelleme Se fue, se fue Ok, me voy Me voy Voy a hacer que me mate el jabalí Jabalí, mátame Mátame, jabalí Mátame Jabalí, dale Sí Dale, mátame, jabalí No No Aquí hay otro, aquí hay otro Jabalí, mátame Jabalí No No, pero ¿por qué son así? Ya tengo materiales Voy para arriba Voy para arriba Uy Ay, ¿cómo hago? Voy a explotar este cabrón Tengo que tratar de... De matarme Espérate Voy No No me... ¿Quieren dejar matarme? Tengo que correr Espérate ¿Cómo hago para matarme? No, no me voy a comer el helado ¿Estás loco? Voy a matarme Tengo que ser rápido Tengo que ser rápido No me están dejando tener materiales Voy a empezar por acá Mira, mira, mira Mira cómo le engaño Mira cómo le engaño Mira cómo le engaño Mira cómo le engaño ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! No, me tengo que escapar Espérate Espérate que me escapo Espérate No, me voy a escapar No, no Suéltame ¡Sí! ¡Sí! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No, bro! Espérate que me voy a matar Me mato ¿Cómo puedo matarme? ¡Ay! ¡Ay! No me estoy haciendo daño Espérate Oye, pero esto está complicado No me están dejando matarme ¡Ahí estoy! Él patinó la cosa Casi me salva, bro Casi me salva Pero no No voy a dejar No voy a dejar que me revivan ¡No! Y me reviven rápido ¿Qué está pasando aquí? Me tienen encerrado, bro ¡Ey! Ah, pero ya salí Espérate que me voy Pero... Me voy Me voy Suéltame Yo puedo editar Me había olvidado Ese detalle Ahí hay un jabalí ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jabalí, ven! ¿Pero por qué matan a los jabalí, bro? No entiendo Ok, vamos a buscar otras cosas ¡Uh! Están... Hay fuego artificial Necesito buscar otra forma de matarme, bro ¿Será que con la tormenta? ¿Será que con la tormenta? Me voy a matar con la tormenta, bro Uy, hay una llama ahí Pero eso... Yo no quiero eso Me voy a matar con la tormenta Me mato con la tormenta ¡Ay! ¡Mira, mira lo que hay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Me quemo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suéltame! 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 ¡No! 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 ¿Cómo me revive? No puedo editar No pasa nada ¡Sí! Espérate, 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 espérate Espérate que... ¡Ay! Pero yo quiero que no... ¡Ay, Dios! Ok, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí Me voy, me voy Me voy Déjame salir Déjame salir No me quieren dejar salir, bro Ok, ok, ok Aquí estoy, aquí estoy Voy, 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 voy Voy a la tormenta, bro Voy a la tormenta Voy a la tormenta, bro ¡Sí! Tengo que escapar de ellos Tengo que escapar de ellos Espérate Voy a morirme con la tormenta ¡Sí! 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 ¡Voy a tirar de nuevo! ¡Malditos! ¡Me voy a morir! Tengo que morirme, bro ¿De tal? El coso Se va a poner difícil Después Se va a poner difícil ¡No! Yo no quiero eso Yo no quiero eso, bro ¡No! ¡Uuuh! ¡La tormenta! Voy a alejarme No, no, no Deja No, no Deja Deja Mi Mi jabalí Ya Voy a prenderme el fuego Voy a prenderme el fuego Espérate Voy a prenderme el fuego ¡Bro! ¡Apagó el fuego! ¿Pero por qué están matando Todos los jabalíes? Eso es lo que yo quiero saber Me voy Me voy Voy a matarme ¡Apagó! ¡Uh! Ahora tengo que escapar Espérate Pero es que no me dejan escaparme ¡No! ¿Pero por qué son así conmigo? ¿Yo qué hice? Me voy Tengo que Tengo que irme Tengo que irme Tengo que largarme aquí Tengo que irme Que ellos no me quieren dejar Ellos no me quieren dejar Tranquilo Tengo esto ¿Qué hago con esto? ¡Me tiro! ¡Me tiro! No Suéltame ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! ¡No! ¡Suéltame, bro! Me estoy muriendo ¡Me estoy muriendo! Tengo 50 de vidas ¡Tengo 50 de vidas! No voy a dejar de que me revivan No voy a dejar que me revivan No voy a dejar que me revivan ¡Viene! ¡Viene! ¿Dónde está el man? Aquí está el man Aquí está el man ¡Dios! ¿Por qué no me dejan morirme? ¡Jajaja! ¡Uy! 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 ¡No! ¡Véjame! ¡Véjame! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pero ¿y entonces? ¡No! ¡No! Me voy Me voy Me voy Tengo que encontrar a alguien ¡Uy! Tengo bastante Bastante Forma de matarme Ahorita mismo Tengo bastante forma de matarme ¿Cuál va a ser la primera? ¿Cuál va a ser la primera Forma de matarme? Venga, venga ¿Y la pelota? Venga Venga pa' acá Venga pa' acá pelota ¡Ay! Aquí hay un fuego Aquí hay un fuego ¡No! Hay música y todo Hay música y todo Tengo que buscar una forma De matarme Aquí hay un fuego ¡Jajaja! Bro, pero ¡No! A ver, a ver, a ver Tengo que Permiso Tengo que encontrar Alguien que me mate ¡Ay! Encontré unas granadas ¡No! Pero ¿y entonces? Está difícil, bro Está difícil Ah, pero con la tormenta Me mato Claro que sí Claro que sí En la tormenta me voy a matar Claro que sí En la tormenta me mato Espérate que me tiro a la tormenta ¡Me voy a matar, bro! ¡Me voy a matar! ¡Me mato! ¡Me mato, bro! ¡Sí! ¡Me muero! ¡Me muero, bro! ¡Me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo, bro! ¡Ay! ¡Me queda poca vida! ¡Me queda poca vida! ¡Sí, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Me morí! ¡Sí! 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 Si les gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita ¡Chau!